Siempre he sido niña, sí, yo ya de chiquita decía, eh, sí, así, así. ¡Diablo, señorita! La Venenito ya es toda una mujer. Siempre soñó con serlo y por fin ha logrado sentirse libre. En un podcast, la Venenito confesó que desde niño sentía que vivía en el cuerpo equivocado. Durante su infancia tuvo que esconder sus gustos, pero ahora se siente completamente libre usando tacones y vestidos. Modelo 1, bótate. Modelo 2, bótate. Modelo 3, bótate. Lúcete ahora. Sin embargo, su madre no le permite usar tacones en su ciudad natal, temiendo el rechazo de la gente al verlo como trans. Aunque su madre está al tanto de la identidad de la Venenito, la aceptación no ha sido fácil. Mi mamá todavía se enoja que yo me ponga tacones y eso, porque a veces mi mamá me dice, y mi mamá me lo ha dicho, ¿a quién está un cuadro? Yo te quiero así como tus blusitas. ¿Como hombre? No, no tan hombre porque tengo mis blusitas, mis tostitos. La propia influencer ha confesado que su madre sufre por esta situación, enfrentando dilemas y conflictos internos. Porque a mi mamá le duele todavía que yo sea trans, y pues yo a veces me ponía tostitos, cuando iba con mi amiga me ponía tostitos, y luego, luego me descambiaba, pues. Luis David, conocido como la Venenito, se declaró niño trans a los 16 años. No necesita cirugías ni hormonas para sentirse como una chica. Soy lo que soy, miren cómo me veo ya, no soy una mujer tanto ya, porque hay mujeres que ya como que ya se operan, se inyectan hormonas, y yo como que no quiero llegar a ese límite. Asegura que, aunque muchos lo juzgan y piden a gritos que su madre lo controle, él convierte en oro todo lo que toca. Sus amigos, Angelito y Robelo, han revelado que, aunque la gente lo ve como un joven rebelde, en realidad es un chico muy educado que solo sale cuando se lo permiten. No salgo mucho, yo cuando voy a San Juanillo a veces le digo, Robelo, voy allá con los chacales, pero no tanto, tampoco soy una niña desmadosa. No anda de fiesta en fiesta ni comportándose de manera vulgar, ni siquiera tiene novio por miedo a ser atacado por personas sin corazón. Niña siempre quise ser yo misma, salir adelante, sin apoyo, con apoyo yo soy lo que soy, miren cómo me veo ya. A muchos les cuesta aceptar su éxito, pero Luis David ha incursionado en el mundo del modelaje, ya desfilado en su primera pasarela, y aunque ha recibido ataques, él se siente seguro de sí mismo. También ha sido la sensación en los carnavales de México, bailando sobre los carros alegóricos y asistiendo a conciertos de bandas importantes. Sin embargo, su camino no ha sido fácil. Aunque la Berenito tuvo un ascenso impresionante, también ha enfrentado duros golpes. Su grupo se separó y quedó sin un peso, obligándola a regresar a casa de sus padres y trabajar en una tienda por un sueldo modesto. Se ha dicho que algunos se aprovecharon de su fama comprándose apartamentos nuevos con el dinero que ella generó, solo para luego abandonarla a su suerte. Sus seguidores esperan que le devuelvan lo que le pertenece y que pueda seguir adelante con su vida. Desde una edad temprana, la Berenito ha tenido que enfrentarse al acoso y la discriminación en la escuela. Sus compañeros, incapaces de comprender sus preferencias sexuales y su identidad de género, la sometieron a bullying y ataques constantes. Sin embargo, ella se mantuvo firme en su verdad, encontrando refugio y confort en la expresión de su verdadero yo a través de la ropa y el calzado femenino. A pesar de todo, la Berenito ha recibido un apoyo inquebrantable por parte de su familia, quienes han estado a su lado en los momentos más difíciles y han demostrado su amor incondicional en todo momento. Esta revelación conmovió a muchos, quienes pudieron ver una faceta más humana y auténtica del influencer detrás de la máscara de la fama y la extravagancia. La Berenito saltó a la fama en TikTok, donde se hizo viral vendiendo dulces especialmente cajeta. Su estilo único y su manera de expresarse llamaron la atención de miles, quienes quedaron fascinados por su autenticidad y su audacia para desafiar los estereotipos de género. Incluso, en sus palabras, se apreciaba la influencia de la comunidad LGBTQ+, con expresiones como y soporte. Y soporte, panzona. Pero el camino de la Berenito no ha sido fácil. Ha enfrentado graves problemas de salud, influyendo dos paros cardíacos y un mes entero con los intestinos paralizados durante su infancia. Algunas críticas se han centrado en aspectos como la elección de su vestimenta y su apariencia, así como en sus colaboraciones con personas mayores de edad. Se ha expresado la preocupación de que el estilo llamativo y la vestimenta reveladora de la Berenito, junto con sus interacciones con adultos, podrían exponerla a situaciones de peligro, ya que existen individuos con malas intenciones y su familia parece ser que brilla por su ausencia.